Mi nombre es Suen Martínez, soy mamá de Cristian Yael Ulloa. Nace un 29 de julio del 2008 con un problema de pie equino bilateral, también traía una malformación en la cadera. Al siguiente día me dicen que tienen que practicarle una cirugía de urgencia para poder corregir cierta parte de sus piecitos. Me comentaron los doctores que él no iba a caminar hasta como los cinco años, que iba a tener que depender totalmente de mí. Cuando al año se le retiran los yesos, pues nos da la sorpresa de que empezó a caminar. Pero después de ahí me doy cuenta que no hablaba como otros niños, solo balbuceaba. Y del hospital me mandan a la Ciudad de México, al CRI. Y ahí le hacen unos potenciales auditivos y se dan cuenta que no escucha. Bueno, Yael tiene un problema auditivo que viene siendo la hipoacusia. Se refiere a que él tiene menos audición, un porcentaje más bajo, entonces no alcanza a escuchar muchas de las palabras o de los sonidos que nosotros regularmente sí. Entonces se apoya con aparatos auxiliares y también con la lengua de señas. Pues fueron terapias de lenguaje, fueron terapias también en la Ciudad de México, neurosensoriales. Y vengo a dar aquí a la Escuela Hilal, donde la verdad pues se me ha apoyado mucho. Él ha aprendido bastantes cosas. Felicidades, Cristian Jael Gustavo Martínez. Ha sido seleccionado para ser el padrino de Cruz Santo Laguna durante el sorteo de consura 2020. Están listos para entender el viaje con nosotros. Mucho feliz, cuando vino a Cruz, cuando te decía mi padrino, lo comprendí muchísimo, feliz. Estamos muy, muy orgullosos de pertenecer a esta nueva experiencia, a este nuevo proyecto y pues vamos con todo. Sé que también él merece estar aquí en este nuevo proyecto porque es un guerrero de corazón. Él hace el doble de esfuerzo que la mayoría de los niños para aprender las cosas, para lograr sus metas. Entonces por eso yo creo que es un verdadero guerrero. Gracias.